Ahora vamos con más reportes de los equipos de Noticiero Hechos, precisamente tenemos ya lista a Iliana Leiva. Iliana, te escuchamos. Así es, Manuel, nos encontramos en la cercanía del Centro Histórico, específicamente en la Cuarta Calle Oriente. Y es que muchas personas han estado consultando de cómo se mantiene el precio de las mascarillas, y precisamente por eso nos hemos venido hasta este punto para conversar con algunos comerciantes quienes nos han manifestado que estos protectores han tenido un incremento desde el fin de semana. Dicen que las razones son diversas, pero casi que en la mayoría de las variedades de las mascarillas se ha tenido este aumento. Vamos a conversar con uno de los comerciantes que nos va a explicar cómo se mantienen por el momento estos precios. Buenos días. Si nos puede comentar, ¿cuáles son los precios de las mascarillas, de las quirúrgicas, de las KN95 y de las que usted está ofreciendo? Muy buenos días. Mi nombre es Josué. Las mascarillas quirúrgicas han subido realmente un dólar de precio. Costaba unos 50 aún la semana pasada, hasta unos 2.50. El precio de esta semana, quirúrgicas para niños, 3 dólares. Quirúrgicas de color, 3 dólares. KN95 blanca ha subido un poquito. Estado 50 de color blanco, de colores, color negro, etc. 3 dólares. Y así una variedad de mascarillas que han sufrido un incremento por todo lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las principales acciones que ustedes consideran que ha generado este incremento en el precio de las mascarillas? En el mercado se escucha la falta del producto que los proveedores no tienen. También es obvio el incremento de la gasolina. Y son los factores quizás más fuertes ahorita. También lo que el gobierno ha estipulado, la gente se ha abocado a comprarla a este precio mayor para protegerse. ¿Ha habido un incremento en la venta o se ha mantenido? ¿Cómo ha estado para ustedes? Esta semana que iniciamos ha habido un pequeño incremento a pesar de los precios. Como le repito, quizás por ello, porque la gente ha tenido ese temor por las restricciones. Y han decidido a pesar de los precios, pues, protegerse. Y eso está bueno. Y nosotros pues también lo agradecemos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, es parte de las declaraciones de uno de los comerciantes de mascarillas. Y muy importante que todas las personas pues sigan comprando las mascarillas porque recordemos que el virus sigue ahí y hay que seguirse cuidando. También hacer énfasis que hay muchas personas que, como ya lo hemos mostrado en enlaces anteriores, no están usando mascarillas. Y siempre hay que usar este protector a pesar que usted, si ya se vacunó, esa no es excusa para mandar mascarilla. Porque recordemos que con la vacunación solo se reduce el nivel de los síntomas del COVID-19. No es que usted no pueda contraer el virus. Así que por eso siempre debe usar esta mascarilla para evitar contagiarse de este virus. Así que esto es parte, Manuel, de lo que podemos compartir desde el centro de San Salvador. Exactamente, Ileana. Bueno, datos importantes respecto al uso de la mascarilla. Este es uno de los implementos que se considera básico para luchar contra la COVID-19. Gracias, Ileana, por el reporte. Con gusto. Buen día. Buen día para ti.